No me importa Que quieras a otro Y a mí me desprecies No me importa Que solo me dejes Llorando tu amor Eres libre De amar en la vida Y yo no te culpo Sin tu alma No supo querer Como te quiero yo Sé muy bien Que es en vano pedirte Que tú vuelvas conmigo Porque sé Que tú siempre has mentido Jurándome amor Y yo en cambio No quiero estorbarte Ni dañar tu vida Soy sincero Sabré perdonar Sin guardar rencor No creas No creas Que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas Por un nuevo amor Yo lo haré también Al fin Con el tiempo El olvido Curará mis penas Sigue feliz Tu camino Que te vaya bien Es el sabor De Luis Soy y orquesta Con amor No creas No creas Que siento despecho Al ver que te alejas Si me dejas Si me dejas Por un nuevo amor Yo lo haré también Al fin Con el tiempo El olvido Curará mis penas Sigue feliz Sigue feliz Tu camino Que te vaya bien Con sabor Gózalo Vete Sigue tu camino Busca tu destino Que te vaya bien Ya no me importa Que vuelvas otra vez Al lado mío Pues tú decidiste irte Has buscado tu camino Ingrata mujer Vete Sigue tu camino Busca tu destino Que te vaya bien No se te aburra volver Que lo que menos quisiera Sería volverte a ver Ya no vuelvas Traicionera Vete Vete Sigue tu camino Sigue tu camino Busca tu destino Destino Que te vaya bien No, 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 no regreses nunca Que te vaya bien Solo hazme ese gran favor Que te vaya bien Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me amas Porque a mí ya no me importa Porque a mí ya no me importa Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Se fue De México Con amor Guaya Luisa Guaya Luisa